A los alferados de 2019, también está presente aquí, la señora García de Vargas Si vamos a bailar y gozando, suavecito nomás ¡Buenos arriba! ¡Buenos arriba! ¡Buenos arriba! ¡Buenos arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Buenos arriba! ¡Buenos arriba! ¡Ey, ey, ey! ¡Sigamos bailando! No me vuelve a enamorar para subir, no me vuelve a enamorar menos de ti ¡Buenos arriba! Yo de ti me enamoré y te creí ¡Buenos arriba! 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 No me vuelve a enamorar para llorar No me vuelve a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó Estás con el día y el sol estoy Gracias a Dios, voy a salir Y habrá cantos de fe Y ahora que todo pasó Estás con el día y el sol estoy Gracias a Dios, voy a salir Y ahora canto suerte el día ¿Dónde están las mujeres? Arriba las mujeres, arriba las cervecitas ¿Dónde están los varones, los varones? Y ahora que todo pasó Estás con el día y el sol estoy Gracias a Dios, voy a salir Y ahora canto suerte Y ahora que todo pasó Estás con el día y el sol estoy Gracias a Dios, voy a salir Y ahora canto suerte ¡Ey! 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 ¡Los van de pasar a derecha! ¡Las de corazón! ¡Qué bonito! ¡Mueves! 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 ¡Sí! ¡Mueves! 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 ¡Pumas! Por esos ojitos negros, mi amor, mi vida yo te puedo dar Por esos ojitos negros, mi amor, mi vida yo te puedo dar Ni tu mirada, ni tu sonrisa, no, 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 no puedo olvidar Ni tu mirada, ni tu sonrisa, no, no, no puedo olvidar Por esos ojitos negros, mi amor, mi vida yo te puedo dar ¡Adiós! ¡Rosco! Los amigos de Hachas, los amigos de la banda de Hachas Cuiden a sus colegas, por favor Cuiden a sus colegas que están peleando por acá No queremos problemas acá, por favor ¡Ey! ¡La Macha Más Alegre! ¡Y la Macha Más Alegre! ¡Y la Macha Más Alegre! ¡Y la Macha Más Alegre! Amigos de la banda de Hachas Cuiden a sus amigos ¡Cuiden! ¡No queremos peleas con los tíos! ¡Y la Macha Más Alegre! ¡Señores de tuión Juliaca! ¡Buenas Alegre! 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 A tus ojitos como el carbón, me agarro el corazón En una tarde te conocí, en esa tarde me enamoré A tu sonrisa como el carbón, me agarro el corazón En una tarde te conocí, en esa tarde me enamoré A tu sonrisa como el carbón, me agarro el corazón En una tarde te conocí, en esa tarde me enamoré A tu sonrisa como el carbón, me agarro el corazón ¡Sí, sí! ¡Buenas, buenas, 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 buenas! ¡Buenas, buenas, 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 buenas. ¡Suscríbete!